La Secretaría de Ambiente 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 Acto seguido, el señor Intendente Municipal hará entrega de la bandera de ceremonia de la ciudad de Orán La Secretaría de Ambiente La Secretaría de Ambiente Luego también le tocará el turno a la alumna Jimena Tolava de la comunidad de Río Blanquito del colegio secundario número 5.220 La Secretaría de Ambiente Guadalupe Nieva Abanderada del colegio secundario número 5.198 La Secretaría de Ambiente 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 a bailar también al compás de la quena y la caja, una danza autóctona que aún se conserva en la comunidad. Allí vienen ellos, alumnos del nivel inicial sala 4 y 5, bailando al compás de la quena y la caja. Allí están ellos, saltando, bailando, como es costumbre y cultura, manteniendo firme las raíces de la tradición. Río Blanquito, sala inicial 4 y 5, sus docentes, la directora que acompaña también en el baile, allí los chicos al compás de la quena y la caja. Tradición pura y autóctona. Fuerte los aplausos a los alumnos del nivel inicial sala 4 y 5 de Río Blanquito, que se van, se despiden. Allí están bajando del cerro, ofreciendo su baile. Los changos enamorando a las chinitas, con este carnavalito. Allí están ellos, bailando, danzando, saltando. Vamos todos, aplaudiendo a todos, vamos, acompañando con las palmas. Marta, vamos Río Blanquito, la fiesta de ustedes. Marta, que también le gusta todo este baile, vamos. Allí están los niños del primero, segundo y tercer grado, de la escuela Río Blanquito, carnavalito andino. A ver cómo bailan también todos los que estamos. A ver, al compás de la música. Palmas, 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 palmas. Arriba, arriba, arriba. A ver las chinas. Este carnavalito andino, que representa a una comunidad. Allí se van, allí se van saltando y bailando. Alumnos de primero, segundo y tercer grado. En su viaje, el ganado, allí están las ovejas. Las gallinas ya están guardadas a esa hora, pero sí las ovejas que vienen al paso de las más chicas y las más grandes. Allí está el ganado, allí están las ovejas. Está el perrito también que viene acompañando, el burro. Esto es la trasumancia. Parte característica de los gastes de cada uno de los pobladores. Los chicos de cuarto año representan este traslado. Ahí, aplausos para ellos. Los alumnos de quinto grado ya se aproximan al palco oficial. Allí están los maloneros, recordando y desvalorizando. ¡Aplausos para ellos! Allí están representados sus ancestros en esta nueva generación, recordando de que los primeros hombres de la zona lucharon por la libertad viajando hacia la ciudad de Buenos Aires. La alumna, mientras descansan quienes representan a los maloneros, una alumna del quinto grado tiene unas coplas acerca del malón. La vamos a escuchar. Recordemos esta fecha el malón de la paz recordemos esta fecha el malón de la paz herencia de mis abuelos no hay que olvidar jamás herencia de mis abuelos no hay que olvidar jamás Ya me voy, ya me retiro suspirando, suspirando Ya me voy, ya me retiro suspirando, suspirando Despacito, despacito así me voy retirando Despacito, despacito así me voy retirando Gracias Los pueblos siempre se están, los pueblos siempre... La quena está hecha de caña hueca, cañizo, tatuara, mide 25 centímetros de largo, se realizan cuatro perforaciones para poder tocarlas, se la toca después de las Pascuas hasta septiembre, otoño, invierno, para misas religiosas y fiestas del carnaval. Aquí están los chicos, que hacen las coplas con sus instrumentos. La caja también, un instrumento que nació para acompañar. Aquí están los chicos de sexto grado, con la quena, la caja, el ergue, la corneta y la trompa. Ellos van a interpretar y lo escuchamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La bandera de Brasileiro que hoy, orgullosos, forman parte de este equipo de trabajo y Consejo Comunitario de Río Blanquito. Vamos recibiendo a cada uno de los integrantes de este Consejo que hoy tienen representatividad en cada una de las decisiones que se toman en esta comunidad rural de Río Blanquito. Allí está el Consejo Comunitario, cada uno de sus integrantes. Federalista de jubilados, allí están ellos con sus parejas. Ya disfrutamos en su momento el baile típico de la danza folclórica fundado en 1985. cuenta con seis talleres que funcionan de marzo a diciembre con más de 500 socios activos. Aquí están ellos, su presidente, la señora Juana Pereira, profesores de talleres de danza, al frente, Nora Miguelina Valé. Raquel de Santa Cruz, Comisión Virgen de Guadalupe. Y la Comisión Parroquial de San Andrés, también, que acompañan a continuación. Aquí están, frente al palco oficial, la Comisión Parroquial de Río Blanquito, junto a la Comisión de Santa Cruz, Virgen de Guadalupe. Aquí están ellos, pasando frente al palco oficial, y acompañan a fiestas patronales de Río Blanquito, en honor a la Virgen de Guadalupe. Aquí están ellos, de tan lejos, que han llegado también a acompañar estas fiestas patronales, a todo un pueblo de invitados especiales, que hoy le hacen presente, también, con sus vestimentas coloridas, típicas, de la zona. Ya vienen también, la baquiana de la zona, con sus caballos, tirando las naranjas producidas, donde se autoabastece la zona, ella es la agricultora, ella es la mujer del campo, que lleva también sus mascotas, que lleva las naranjas. Vamos recibiendo también al puesto sanitario, al puesto sanitario de Río Blanquito, conformado por un enfermero profesional, Herminio Cruz. La bandera nacional, Lucas Andrada Vilca. Su escolta, Alexis Darío Puca. Segundo escolta, Joel Federico Condorí. El cuerpo infantil de policía, a cargo del instructor Cabo Cabana, Lucas Calixto, llevando una formación de nueve aspirantes inscritos, haciendo base del destacamento policial Los Naranjos. El referido cuerpo infantil de policía fue creado el 12 de octubre... ¡Con toda la fuerza! ¡Con toda la energía! ¡Con ustedes! ¡Tingus Huistus 2018! ¡Oh, ح, ح,ح! ¿iconosficientes quizás son las fuertes de? ¡Haz, allá, allá! ¡Soy, allá, allá! ¡Yú, allá, allá! ¡Fíjala, allá! ¡Vamos! ¡Que lo vaya! ¡Vamos! 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 Aplausos para los gauchos, Asensio Miranda, uno de los maloneros también, y su historia del pueblo. Asensio Miranda, colegido como siempre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!